¿Será Donald Trump la solución que Estados Unidos necesita para economía, inmigración y seguridad? En una época donde la política estadounidense parece más polarizada que nunca, muchos se preguntan cuál es la dirección correcta para el país. Mientras el presidente Joe Biden enfrenta críticas por su desempeño en áreas clave como la economía, la inmigración y la seguridad, un sorprendente número de votantes mira hacia el pasado, considerando a Donald Trump como la figura que podría restaurar la confianza en estas áreas críticas. Este análisis no sólo captura la atención con una pregunta provocativa, sino que también invita a explorar una perspectiva que resuena profundamente con un segmento significativo del electorado estadounidense. Esto es el camino a un país en busca de la verdadera dirección, ya que con la última encuesta mostrando que sólo el 35% de los estadounidenses aprueba el desempeño laboral de Joe Biden, mientras que el 57% lo desaprueba, es claro que hay una creciente insatisfacción con la actual administración. Este descontento se centra en aspectos cruciales que afectan la vida diaria de los ciudadanos, la economía, la inmigración y la seguridad nacional. Amigos, evaluando el pasado para entender el presente te contamos que durante su presidencia, Donald Trump implementó políticas que, según muchos republicanos, fortalecieron la economía y mantuvieron a raya los desafíos de inmigración y seguridad. Bajo su mandato, se vieron índices de desempleo en mínimos históricos y una política de inmigración que, aunque controversial, pretendía fortalecer las fronteras del país. Con este telón de fondo, los partidarios de Trump argumentan que su enfoque directo y a veces disruptivo podría ser lo que Estados Unidos necesita para volver a un camino de crecimiento robusto y seguridad mejorada. La promesa de un futuro mejor amigos, ya que para muchos votantes, la idea de revertir a políticas previamente efectivas es tentadora. La promesa de un empleo estable, una economía floreciente y una nación segura es el núcleo de lo que muchos ciudadanos desean. La narrativa que presenta Trump como el arquitecto de ese escenario anterior es poderosa y atractiva para quienes buscan cambios tangibles y rápidos. Hacia un cambio concreto Patriotas, ya que la discusión no termina con la reminiscencia del pasado o la crítica del presente. Se trata de tomar acciones concretas. Unete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.